El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Y si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada sábado a las 10 de la noche a mirar Verás con Biela y Canguil en mano. La Posta solo nos sentamos cada sábado a las 10 de la noche a mirar Verás. Las jóvenes. Cómo ellas lo van a continuar, retomar o levantar es lo que hablaremos a lo largo de los próximos 60 minutos. Tamiya Villavicencio es trompetista, docente, infinita activista por un mundo mejor. El trabajo de Tamiya se basa en la manifestación de proyectos desde la conciencia social, ambiental, cultural, espiritual y educativa a través de la fusión de diversas disciplinas como la música, educación con pedagogías alternativas, permacultura en pos del disfrute, transformación y liberación de todas y todos los seres que habitamos la Tierra. Bienvenida. ¿Cómo cambia tu rumbo y tus metas la trascendencia de tu padre? Pues pienso que desde que nací, él ya cambió mi vida, ¿no? Él marca unos principios con el ejemplo, no tanto con la verbalidad sino con el ejemplo, ¿no? Y yo decía que, qué orgullo ahora, lo que siempre he sentido y más ahora es que mi papi me despierta a mi propia vida, a mi propio propósito en esta Tierra. De alguna forma yo sentía que él cumplía mi propósito, entonces yo estaba como un poco escondida, tal vez permitiendo que él haga y apoyándole con mi cariño y mi comprensión. Pero ahora estoy tan, tan, tan segura de que el único camino es que cada uno cumpla su propósito, ¿no? Y eso mi papi me ha liberado, me ha despertado con esto que sucede ahora, en realidad tomar mi vida por mis propias manos y pues ayudar en lo que se puede mejorar la vida de los otros. Eso quiero indagar más después, porque eso significa un poco salir de tu mundo y entrar en el mundo. Amanda Villavicencio, la misma inquietud, pero antes les recuerdo cómo se define. Agente del caos, semilla de anarquía terrorista cultural, comunicadora, estratega, estudiante, instructora de jiu-jitsu, artista del cotidiano, tiene 33 años, soy sol y luna en acuario y ascendente en escorpio, luchadora incansable por un mundo mejor, aspirante a poeta, entusiasta de las letras y fiel seguidora de chunguismo histórico dialéctico. Estudió licenciatura en comunicación para el desarrollo, madres periodistas, y me encuentro cursando una maestría de innovación social y economía solidaria. Comprometida con caminar día a día en el sendero de libertad, la verdad y la justicia social, he encontrado en el arte y las artes marciales mi trinchera hacia la benevolución, la evolución hacia la benevolencia. Y la misma inquietud, ¿cómo trastoca la trascendencia de tu padre tus planes de aquí? Realmente siento que papi nos hizo como para que podamos volar más alto que él mismo. Entonces siento que desde hace años venimos llevando un legado antes de su trascendencia, como hemos sido educadas en la justicia social, hemos sido educadas para servir y compartir. Entonces, a partir de su trascendencia, lo único que hemos hecho es aclarar. Como dice en esa descripción, ya he sido yo agente del caos desde hace bastante, pero ahora no solo habían todas las razones que ya había antes, la injusticia social, la corrupción, todo lo que pasa en los males del mundo, sino que asesinaron a nuestro padre. Y esto no se va a quedar así. Ok, de eso vamos a hablar en los próximos 60 minutos. ¿En cuántos sentidos esto en efecto y por qué no se va a quedar así? Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados, por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Telconet Latam Serviseguros Living Places Personal Shopper Inmobiliario Bankers Club Bienvenidos a una entrevista veraz que pretende explorar un poco más de lo que ustedes ya han conocido a través de distintas presentaciones o entrevistas con mis dos invitadas de las hijas de Fernando Villavicencio y lo que han podido atisbar en la breve introducción con ambas de El huracán y La luz que son. Ese es el contraste. ¿Ya? Y fíjense en la fuerza que eso se puede conjuntar. Les recuerdo que estamos en exclusiva para medios digitales por la posta en Facebook y YouTube. En medios convencionales en las dos mayores cableras del país. Extreme TV Cable, Canal 15, Vito TVO, O709. En alta definición. En DirecTV es el Canal 194. Que es Canal 9 en Manavisión. Solo en Manaví y Tierra, ciudad. Bahía de Caracas. Señal abierta. Radio. Las dos mayores nacionales en cada frecuencia. AM, 750 caravana. FM, 88.9. Alborada también transmite simultáneamente solo para Inbabura, 90.3. El repris es el domingo, 20 horas solo por extrema, 92.5 FM en Tungurahua. Comencemos a desagregar lo dicho por ustedes. También ya me dijiste algo de cómo cambia tu compromiso, la trascendencia de tu padre. Me gusta que hablemos más de su trascender que de su muerte. Esa es realidad, además, no es solamente poesía. ¿Cómo cambia ese hecho? La forma en que veías hasta ahora tu rumbo, tu vocación. ¿Por qué hablas de compartir y de beneficiar a otros? ¿Qué? Claro, primero pienso que el mensaje de mi vida cambia. Pues es el momento ahora donde me doy cuenta en realidad del impacto político que tenemos cada uno de los seres humanos sobre esta tierra. Por fin lo entiendo, lo veo en este acto trascendente, además que es el asesinato. Me doy cuenta del poder de un ser humano. Y digo, mi papá, y yo, yo que vengo a ser su regalo a esta tierra, yo que vengo a ser además la mejora genética, porque eso no sabemos, ¿qué voy a hacer yo? O sea, yo, y además eso me motiva, ¿no? Y digo, qué bacán voy a ser por este mundo, ¿no? Qué formidable reacción. En vez de que esto te aplaste, esto te motiva. Claro, ¿no? ¿Cómo sacas eso? La cosa es que hay una indignación gigante, hay un enojo, una rabia, una tristeza gigante, y lo mejor que podemos hacer es como la alquimia, tomar todos esos metales pesados, de eso que tal vez no lo deseamos y transformarlo en oro, no en la piedra filosofal. ¿Cómo logramos transmutar todos esos sentimientos horribles que pueden destruir nuestro propio cuerpo, además físico, para hacer cosas? Y solo mediante la acción encuentro eso. Entonces, para mí primero he sido ahora el eco de esa voz a mis amiguitos, que a veces nos vemos como parecemos niñas, nos dicen las niñas, ¿no? Pero ya mismo 30 años, ya mismo 40 años. 28 y 33. 27 y 34. No te dejas poner un año más y a ella le pones un año más. Está bien. Pero de pronto nos damos cuenta que nuestros amiguitos, que todavía somos chicos que van en patineta y que hacemos surf, siguen votando nulo, que no tenemos ningún tipo de postura política, y al no tener postura política tenemos una postura política y afectamos. Y entonces yo empiezo a despertar a mis amiguitos y a decirles, oye, ya no podemos permitir que sigan habiendo los mismos, el mismo partidismo, tanto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Será posible que en 10 años podamos presentar y organizarnos y hacer tal vez no solo un partido distante, sino tres? Qué formidable lo que ha sembrado tu padre. O sea, tú eres ahora una multiplicadora de un mensaje. Cuando en principio de tus planes que acabo de leer, pensabas seguir en el mundo de trompetista, docente, infinita, activista por un mundo mejor. Y en tu caso, Amanda, tú dijiste esto no se va a quedar así. ¿A qué te refieres? Bueno, hay dos aristas. La primera que tiene que ver con todo lo que nosotros ya somos, con el arte que pudimos heredar de la formación y los genes de mami y papi. Ambos artistas, ambos periodistas, soñando que a través del periodismo se puede hacer justicia, soñando en que son superhéroes que pueden llevar la luz a la tiniebla de la corrupción. Desde el periodismo, nosotros siempre viéndolos como, ah, qué lindos que son, ¿no? Qué lindos, qué soñadores, qué chéveres. Pero luego viendo el real impacto que ha tenido la labor de estas dos personas que tanto amamos, que son nuestros padres, ya no solo en nuestras vidas, en haber criado, paternado y maternado a estas dos mujeres, sino en lo que está pasando en el país. O sea, no vas a dejar el impacto en la nostalgia, el recuerdo, el elogio, la exaltación, sino vas a convertirlo en qué. Soy mala para el elogio y la exaltación, soy mala para eso. A mí me gustan las cosas que pasan en la tierra. Lo que decíamos alguna vez, así como un mensaje muy frontal. Nosotras hacemos arte, hacemos jiu-jitsu brasileño, hacemos poesía, hacemos música y queremos llevar eso a los lugares en donde los niños sueñan con ser sicarios. Porque en el lugar en el que los niños no pueden soñar con algo mejor, porque no tienen ni oportunidades laborales, ni oportunidades educativas, ni afectos, ni arte, ¿qué es lo que podemos esperar de esta generación? Pero ya ves el precio que pagó tu padre por hacer eso. Sí, pero yo tengo una ventaja sobre él, y es que yo tuve el padre que tuve. Aprendí muchas cosas. Ella también, y estamos juntas, somos dos, no somos solo uno. Y además, al lado nuestro hay un montón de gente valiente, poderosa, guerrera, que no tiene precio. Que hay que organizarlo. No solo eso. No es que una persona tiene que organizar nada. Todos nos organizamos de una sinergia. Porque esto que ha pasado... Pero eso no es espontáneo, Amanda. No es espontáneo. Asesinaron a mi papá. Y eso levantó a muchos. No solamente a las dos hijas. Obviamente, nosotras estamos aquí por un tema personal también. ¿Por eso se puede sumar si no se lo canalizan? Por supuesto. Y lo vamos a canalizar. Hay quienes se quieren aprovechar. Ya vamos a llegar a eso. Pero realmente, yo pienso que lo mejor que podemos hacer nosotras es conservar estos ojos de poeta de mi padre. Porque él podía ver belleza donde todos vemos podredumbre. Él podía ver un Ecuador valiente en donde todos vemos gente cobarde. Donde vemos gente que no hace nada por el otro. Él podía ver valentía y belleza. Y sin él, ¿es posible esa misión, Tamia? ¿Es posible hacer lo que tu hermana dice? Él pone luz en la oscuridad. Él puso justicia en la corrupción. Sin él, ¿es posible eso? Yo pienso que sin él es el único camino. Mi papi a mí me viene a mostrar que esa no es la forma. Porque si solo uno sabe, si solo uno habla, y los demás, yo misma, no en mi comodidad, viendo a mi papi siendo el que lucha contra los malos, diciendo, voy a estar bien. ¿Por qué él está camiseta sudada, sin chaleco ahí enfrente de todos, diciéndonos que confiemos en nuestra propia fuerza? Pero luego digo, es que sin él es como vamos a lograr hacerlo. ¿Por qué nos viene a mostrar que solo juntos? Porque si somos, ya digo yo, un millón y medio de ecuatorianos que decidieron votar por él, y así solo somos nosotros, es muy difícil que nos maten a un millón y medio. Eso es casi imposible. Si nos agarramos entre nosotros y hacemos las cosas, esto no va a volver a pasar. Sí, sí, sí ven, y para mí es muy difícil, muy novedoso constatarlo, la madurez y la sabiduría en estas dos, ya no jóvenes y chicas, en estas dos mujeres. Si ven, eso viene más allá de los genes, como dijo Tamia, más allá de sus padres, más allá de su formación, eso viene de más allá. Hay una luz especial que las inspira, las fortalece y las ilumina. Solo en una circunstancia así, creo yo, eso que no soy nada holístico, dos seres como ellas, pueden no solo resistir, sino transformar la emoción y el golpe que han sufrido. Ahora, no soy el único interesado en explorar sus reacciones. Vean lo que hizo Andrea Bernal recién, en una fabulosa conversación para NTN24. ¿Cómo están? En la mañana hay mucha tristeza y desolación. ¿Le dijeron alguna vez por qué estás acá? Para decir que la verdad es que sí le dijimos, decía, voy a ser asambleísta y nosotros, no, voy a ser presidente. Pero luego, yo decía, qué injusta sería yo en decirle que no a mi papá en su sueño. ¿No le echas la culpa a la política de haber perdido a tu papá? Yo no he perdido a mi papá. Eso es lo más importante. Yo gané un país. ¿Tenías tu matrimonio? Sí, mi matrimonio en el registro civil, el 9 de agosto. Ese día está inscrito mi matrimonio en el registro civil. Yo tengo mucha rabia. No sé por qué escribí esto, pero ayer que íbamos al cementerio donde está papi, quería gritarle así como, levántate. ¿Qué haces ahí? Pero luego me di cuenta que no era para mi papi, sino para mi país. De todo lo que le cuentas ahí a Andrea Bernal, hay una frase que me llama la atención. Yo no perdí a mi papá. Yo gané un país. Explícamela. Siento que, como decía mi hermana un poco, la comodidad que significaba tener el papá que teníamos, era como que, claro, niñas, ustedes sigan haciendo su arte, obviamente siempre un arte rebelde, siempre un arte contestatario, pero teníamos la comodidad de estar cada uno en sus trabajos, en su forma, porque había un superhéroe. Hay alguien que prenderle por ti. Hay un Batman, un Thomas Wayne, que está por ahí desde su trinchera haciendo justicia, y tú puedes estar tranquila en tu espacio. Yo estuve trabajando con mi papá muy de cerca en los últimos seis años, juntos hicimos periodismo de investigación. Yo podía ver muy de cerca, trabajando hombro a hombro, todo lo que él hacía, y yo siempre quería estar a un ladito. Nunca tomé como ni protagonismo ni nada, ni a nadie ni le decía yo que trabajaba con él, siempre yo un bajo perfil. Resulta que, después del asesinato de mi padre, además yo soy una persona un poco arisca, verás. Sí. Entonces, como que en el funeral de mi papá, toda la gente quería tocarnos para abrazarnos, para ponernos como su buen rezo y su oración, pero para mí era difícil. Yo no quería que nadie me toque, y ella lo recibía, y cuando yo me doy cuenta de eso, siento dentro de mí una cosa como decir, no me quieren tocar a mí, yo no soy nadie, quieren darle último adiós a mi padre, porque él es tan grande, correcto, que no se trata de mí. Entonces yo, no se trata de que yo quiero o no participar en la política, no se trata si yo quiero o no decir lo que pienso, es mi, es mi derecho y mi obligación moral hacerlo bien. Y en ese momento eso fue abrirme a recibir el amor de un país que estaba llorando la partida de un héroe. Y aunque tenía un montón de sentimientos encontrados, porque, claro, yo en un momento también como quería tener un espacio de luto personal. Claro. Hasta ahora, hasta ahora estoy esperando a que eso suceda. No lo has querido, exactamente. Claro, le decía yo a mi esposo, espero que en enero del 2024 tengamos un espacio para, para descansar, ¿no? Para procesar, interiorizar. Pero no ha habido ese espacio, sino que ha sido, ok, vamos primero a defender esto, porque hay un montón de hienas y buitres detrás de todo esto. Pero en cambio hay un montón de gente hermosa, desinteresada, desconocida, que solo quiere venir a entregar su amor. Y digo, claro, hay tanta gente valiente que sueña con los mismos sueños de mi papi. Qué bueno que hayas aprendido a distinguir, o que sepas distinguir, de repente lo sabías antes, yo reciente conozco, el trigo de la paja, fenomenal. Tú dijiste otra cosa, hablaste de claramente una transformación que puede tomar 10 años. Hablaste de 10 años. Recuerda, mencionaste 10 años, me impresionó el plazo. Pero, ¿cuándo empieza ese camino, en tu caso? ¿Cuándo empieza ese recorrido? ¿Te vas a dar una tregua, te vas a dar una pausa para procesar en todos los sentidos personales lo que ustedes están viviendo y el compromiso que veo que están asumiendo? ¿O no hay tiempo? Porque si no es ahora, hay cosas que no se podrán hacer después. Claro, o sea, pienso que hay tiempo para todo. Y primero hay que ayudarse a uno por ayudar a los demás. Entonces, para contar algo bonito, yo estoy recibiendo una asistencia terapéutica desde México. Desde México me llega un canal gratuito, por el cual no tengo que pagar ni un centavo para que me ayuden con un proceso de terapia para lo que estoy viviendo. Y ahí es cuando yo estoy feliz y digo, o sea, estoy viendo que mi país está siendo invadido por carteles mexicanos, viviendo una realidad tan dura. Pero hay una señora que es mi terapeuta desde México que no me cobra nada y lo único que me pide, si es que yo quiero y cuando me sienta mejor, es que ayude a una persona más. Ese es el único pago que tengo que dar yo por mi proceso terapéutico. Entonces yo digo, para eso sí hay tiempo. Y es una vez a la semana que me doy el tiempo para mí, para poder vivir esto de una forma digna y que es lo que también la lucha que vamos a emprender es para que a todas las familias que tienen que vivir esto puedan recibir una asistencia psicológica. Y no solo hablo a las familias que como nosotras son como víctimas directas, pero también, o sea, yo digo, las familias de los sicarios, los hijos, las esposas, las madres. Entonces, ¿qué ayuda reciben? Solo se va a seguir multiplicando y peor, porque ellos no tienen el padre que nosotras tuvimos. Entonces es una lucha para todos la que queremos hacer y poder ayudar. Y eso es lo que digo, o sea, tan bonita es la poesía de la vida que aunque en México veo, por un lado, que está ejerciendo un poder terrible y sangriento en este país, luego hay una señora tan bonita que me está ayudando dándome terapia gratis. Y es mexicana. Y es mexicana. Si no lo oigo, no lo creo. Y si no lo veo, no lo entiendo. Yo no estoy acostumbrado a este tipo de interlocutoras. Sí, no estoy. Y mucho menos habituado a ser alumbrado de la manera en que estas dos chicas, de estas dos mujeres, te iluminan cuando conversan. Es nuevo para mí. Y no les puedo contar lo gratificante y sanador que es que estoy viviendo en este mismo rato. Si ellas supieran el estado en que llegué aquí y la terapia que están significando para mí. Lo siento en mi corazón, Carlos. Sí, sí. Espero que lo sea para ustedes también. ¿Ya? Porque esta es una experiencia maravillosa que va más allá de una entrevista. Ahora, ellas le dijeron otra cosa extraordinaria a Gisela Bayona recién en una entrevista en FM Mundo. Veámosla. Y yo todos los días le decía, deja esto. Deja esto. Vámonos a hacer poesía juntos a la playa. Vámonos a hacer poesía juntos porque él y yo, nuestros chats, que ahora los repaso así, me meto al chat a ver las cosas que me escribía. Cada conversación era como una batalla de gallos de freestyle, pero de poesía. Así como yo te doy una y tú me das una peor, así, punchline, una tras otra. Porque papi era un artista. Papi era un poeta. Y pienso que las cosas más grandes que nos enseñó es que hay que hacer de tu vida tu gran obra de arte. Y esta gran obra de arte, esta gran monalisa que ha hecho mi padre, es, o sea, lo hizo. Ya lo hizo. Ya ganó. Y aunque yo le peleé y le peleé y le peleé de que deje esto, yo hasta una vez brava le decía, si querías ser Batman, no tenías que tener hijos. Por eso Batman no tuvo hijos para poder ser un justiciero. Y ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ay, hijita, el poder es para todos, la gente, el pueblo. Y yo a veces hasta ya brava. Pueblo, pueblo, pero de nosotras. Yo quiero a mi papá. ¿Dónde está mi papá? Pero está aquí. Está aquí con nosotras. Está aquí. Y es muy loco cómo es el destino. O sea, tú crees. Tú no me vas a creer, pero papi nos preparó para esto toda la vida. Toda la vida nos preparó para este momento de pararnos y decir, hey, ¿cuánto más vamos a esperar? Bueno, se les nota que nos preparó. Sí, ¿cuánto más? ¿Cuándo ya te vas a cabrear, Ecuador? ¿Cuándo? ¿Qué más necesitas que pase, Ecuador? ¿Qué más? Y ya ven que la preparación funcionó. El más orgulloso de sus hijas no puede estar. Desde ahí donde nos sigue y nos ve. Por lo tanto, ellas han resuelto que esta cuestión allí no se va a quedar. Con lo que van a hacer después, volvemos enseguida en esta maravillosa conversación, más que una entrevista, con las hijas de Fernando Villavicencio. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. El compromiso de Tamiya y Amanda va más allá del arte y de la misión espiritual y material que ellas se han propuesto. ¿Cómo lo van a concretar? Si tu vehículo está asegurado con ServiSeguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehiculos.es Ya es claro que habrá segunda vuelta. Así que en Presida del Ecuador tendrá suficiente legitimidad al ganar con más del 50% y no con más del 40%. Esta es una entrevista especial a Amanda y Tamiya Villavicencio. Posible gracias al auspicio de Telconet Latam. ServiSeguros. Living Places Madrid. Con su personal shopper inmobiliario que es José María Pérez. Y Bankers Club, desde cuyo piso 33 emitimos el porago. Ahora sí, creo que de vocación y de comprensión estuvo suficiente. Vamos a la reacción del momento. Amanda, tú hablaste de que hay hienas atrás de esto y de aprovecharse de esto. ¿A qué te refieres y a quiénes te refieres? Bueno, siento que hay cuatro momentos en esta situación. Como más allá del sentimiento, vamos un poco a observar qué es lo que está pasando. Y lo que más tenemos son preguntas sin respuestas. Lo segundo es no sabemos quién nos va a responder. Eso me indigna. Me parece que es un atropello, una revictimización y un abuso total de todo este aparato del crimen organizado que está inquistado en nuestro país. Preguntas y respuestas como cuáles. Lo primero, quiero saber por qué el presidente Lazo no destituye inmediatamente a Zapata y a Salinas después del asesinato de mi papá. Después, un montón de cosas ahí como quiénes estaban a cargo del cordón de seguridad. Estos policías, que además toditos tienen rabo de paja, los que eran parte de la seguridad de mi papá, están luego despistando la investigación, involucrando a la gente, más bien a la gente cercana, a la gente de confianza, que son nuestras personas de confianza, nuestros amigos desde hace más de 15 años, gente que nos quiere y nos cuida, y que nos ha cuidado toda la vida. Ahora estos policías aparecidos vienen a querer amedrentar a nuestra gente. Insinuando, por ejemplo, que lo dejaron ir a Fernando cuando Fernando no quería ir. Insinuando, por ejemplo, que permitieron o no avisaron el retraso del vehículo blindado. Exactamente. Y todas esas cosas descabelladas. Empezando porque, ¿por qué no tenía un carro blindado Fernando Villavicencio? ¿Por qué descabelladas? ¿No pudo haber sido infiltrado alguien intimidado, alguien sobornado, alguien secundario? Mira, de la gente que más desconfío es de estos que están aliados con Vanegas ahora. Una facción asquerosa de unos parientes ahí que están buscando pescar a Río Revuelto, cualquier cosa. Hay familiares de Fernando allí. Por supuesto. Eso es lo que te estoy diciendo. Toda familia tiene su abdalabu caram. Toda familia. Y su Elsa. Y en mi caso ahí están. Te voy a pasar un meme buenazo que me pasaron por ahí, te lo paso y luego tú lo ves y ahí sí lo compartes. Una cosa más, hasta decir, contame. ¿Por qué se tienen que ir Zapata y Salinas? ¿Quiénes estaban a cargo de la seguridad de un candidato presidencial con más de siete amenazas de muerte públicas? O sea, que él las publicó, él las denunció. ¿Quién está a cargo de la seguridad de un candidato presidencial con ese nivel de amenazas? Pero estos dos son los que capturan enseguida a los seis del complot. Sí, pero ¿y qué más ha pasado? Yo veo ahí como un espíritu de cuerpo, algo raro, me huele a pescado. No me gusta de verdad. No me gusta lo que estoy viendo. Me asusta además, justo estos Vanegas, luego aupado por Serrano. Me asusta. ¿Te refieres a José Serrano? Por supuesto. Eso es lo que más deslegitima y ensucia cualquier tipo de iniciativa. Eso digo por suerte. Porque el momento en el que Serrano apoya a Vanegas, la gente que todavía está dormida, dice, ah, parece que aquí hay tongo, tongo. Claro, aquí pasa algo. ¿Qué está pasando? Sin embargo, esta facción de la familia, como te decía, no sé si por ignorancia o por falta de visión política, ¿qué será? No sé qué pasa. Pero intentan tomar poder a través de toda esta situación. Entonces, cuando me refiero a las hienas, me refiero a todos estos, aún no llego a las últimas dos, pero como empezando por estos dos escenarios. ¿Cuáles son las dos últimas dos? Bueno, la tercera es como todos estos medios de comunicación que dan espacio a estas cortinas de humo que se van tejiendo. Porque lo único que hacen es diluir, crear narrativas absurdas. Para diluir. ¿A quién le conviene? Crear la sensación de que la conspiración fue dentro del grupo. Fue dentro. Cuando realmente hemos sido familia a los que hemos estado ahí. Hemos sido familia. Gente que trabajó con mi papá desde hace más de 15 años. ¿Qué nos falta por identificar? Bueno, hay más que llenas. Quiero saber qué está... No quiero apurar las investigaciones de la fiscalía. Pero, ¿qué está pasando? Quisiera saber, ¿no? Porque, ¿cuándo vamos a saber algo? ¿No te da confianza aquí el hecho de que Lazo, justamente consciente de que no puede confiar en la policía y las Fuerzas Armadas porque son corresponsables de lo que pasó? ¿De cuánto? ¿O de mucho? ¿O de poco? Habrá que determinar. Pero lo son. ¿Llama al FBI justamente para eso? Mira, me parece interesante. Pero también un día me llama el presidente Lazo a invitarme a una conmemoración post-mortem para mi papá. Yo le digo, oiga, me dice él, ¿cómo estás? Y yo le digo, ¿qué clase de pregunta es esta? ¿Así la respondí? Claro, tengo grabado además, por si acaso. ¿En serio? Claro, y entonces me dice, oh, no, disculpe, es que es una pregunta protocolar. Y yo, sí, le digo, ¿pero cómo me va a preguntar eso? ¿Cómo cree que estoy? Qué genial, así respondí. Así soy yo de bandida, pero... No, 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 eres de Franca. Pero luego él me dice que... Eres, eres... Eres... Agente del caos. No, 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 gen y figura de tu padre, ¿no? No, no, o sea... Gracias. Sí, es mujer. Eres gen y figura de tu padre. Entonces yo... Sí. Él me invita a esta conmemoración y yo le digo, verá, yo no quiero fiestas ni conmemoraciones. Yo quiero verdad y responsabilidad. Entonces él me dice, ¿te puedo invitar a una reunión con el FBI? Entonces ahí yo digo, tal vez, está interesante, sí me gustaría. Sí. Pero a minuto siguiente yo digo, ok, ¿puedo acceder a ir a esta conmemoración? Si es que de alguna forma nos permiten a mi hermana, a mí y nuestros abogados ser parte de la investigación. Y luego la señora de la presidencia, la secretaria, que es la que me contesta que también tengo la grabada llamada, la grabada llamada, la llamada grabada, me dice, no, no podemos hacerte parte de la investigación porque nosotros del gobierno no tenemos nada que ver en la investigación. No, no sabemos, no podemos, no tenemos. Entonces ahí es cuando yo digo, entonces, ¿qué le estás ofreciendo? ¿Una fiesta? Yo no quiero una fiesta. Es peor, dar una sensación de solidaridad. Por supuesto, una falsa sensación de solidaridad. Y de... Y como que les importara, ¿no? Bueno, yo dije el día que él lo llamó patriota Fernando Villarrizio. Ahora sí, ¿no? Claro. Ahora sí es patriota. Claro. Lo dije. Ahora, ¿cómo reaccionas tú frente a todos estos hechos? A lo que ustedes se han propuesto, esto no va a quedar así. ¿Qué más? Claro, o sea, pienso que hay que ser bastante inteligente para saber ver detrás. No es lo que mi papi hacía. O sea, ver los hilos y esperar. O sea, hay que saber ser prudente. Entonces, también para decir que el tiempo que hemos tomado tal vez para hablar de estos temas ha sido por pura prudencia y también para ver qué es lo que está sucediendo. Pienso que de las cosas más dolorosas para mí, muy personal, es el tema de la familia. O sea, ver que en el dolor que está sufriendo mi abuela, que es quien pone la tierra sobre el cuerpo de mi padre, ver que ciertas partes de la familia la usan, que además, o sea, la engañan. Porque mi abuela, la verdad, que lo que se dedicó toda su vida fue a cuidar y a servir a mi papi. O sea, mi abuela, por más que le decíamos goita, de a descanse, decía, no es que tu papi no ha comido su mote. O sea, mi abuela, quien alimentó, vistió y veía que las camisas de mi papi estén perfectamente planchadas, era mi abuela. Entonces, al final, ella tal vez no tenía el tiempo para entender toda la coyuntura política, pero ahí es donde entra mi indignación y mi gran enojo, porque la usan en un momento a ella para tomar una firma, además que veo este documento con unas firmas pegadas, o sea, tomadas fotos y pegadas, ¿no? Y digo, o sea, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué papeles legales estamos hablando cuando tomas una foto y pegas la firma de alguien? Entonces, ha sido muy doloroso y ver que ahora de pronto todos son hijos, amigos. ¿Cuándo estuvieron? O sea, yo me acuerdo, además, y yo siempre digo, a mí mi papá, y yo pienso que ahora no me lo han quitado. Ahora me han regalado una cosa que todavía estoy entendiendo, pero a mí ya me lo quitaron antes de una vez, cuando Correa lo persigue. Y yo pensaba que estaba muerto, porque por más de tres años nadie me decía que estaba vivo. Yo escribía cartas para un muerto, para mi papá. Yo no pude estudiar en la universidad que yo quería, porque no tenía a mi padre que me dé sustento económico. Tuve que pedir becas, hacer un montón de cosas. Y claro, o sea, de todo eso nos olvidamos. Yo ya pensé que él había muerto hace mucho tiempo y todo ese dolor, de alguna forma, se esconde, ¿no? Y esas cosas ya no se hablan, no se dicen, pero ya vivimos algo muy horrible antes también. Entonces, que no se olviden esas cosas también, todo ese dolor. Y eso, y decir como que mi abuela la han querido utilizar, pero pienso que ahora ya se está dando cuenta y está muy cansada y está muy mal de salud. O sea, lo que le están generando no solo le afecta en su imagen, le está afectando en su salud y eso es lo que más me duele. Tamia, sí entiendes y sí sabes la consecuencia lógica de lo que ustedes me acaban de decir y expresar. Y para mí es que ustedes han comenzado una lucha por una causa de justicia que no pueden dejar. O sea, ustedes no pueden delegar este sentimiento, esta indignación, este reclamo, esta razón que tienen a nadie más que a ustedes mismas y a la gente que ustedes saben que era confiable para Fernando. O sea, ustedes están asumiendo hoy, es primera vez que lo veo así, sin querer, por los motivos que han expresado, un protagonismo que ya no pueden dejar. Claro. ¿Lo tienes claro? Sí, sí, y pienso que lo más importante es decir que la principal víctima durante años fue mi papá. Y que ahora, o sea, yo digo, ya pues por poco, cúlpenle por haber nacido y váyanse hasta cuando nació para que él tenga la culpa. Pero ¿cómo es posible que si él tenía siete amenazas de muerte y además puestas en la fiscalía? ¿Dónde está? ¿Dónde está el proceso de eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea, es que es incoherente, es absurdo, es indignante. A ver, pero ahí, a la vez, yo les hablaba el otro día, se lo decía a Patricio Carrillo cuando fue al programa, y ojalá no se ofendan porque les pregunto, eso también es responsabilidad de ustedes. ¿Por qué permitieron, tú acabas de contar que le dijías, ya para esto, ¿por qué permitieron que estando desguarnecido como está y como estaba, siguiera en eso? ¿Por qué no le dijeron, sabes qué papi, o paras o no nos ves? Sí, a ver, ¿por qué? Verás, yo siento que, imagínate que tus hijos te dijeran a ti lo mismo, tú eres ingobernable, ¿sí o qué? Me han dicho lo mismo. Ya, entonces, papi es una persona tan maravillosa, tan inteligente, tan autosuficiente, con un cerebro privilegiado, que muchas veces, cosas que yo, así como decirle, ¿por qué te entregas a un país de mafiosos y cobardes? Y él decía, Amanda, ¿qué estás diciendo? Mi país es un país de valientes, el poder es para todos, hija. Y yo, sin poder entender su compasión, en algo hermoso, él trae como una visión de que si es posible algo mejor, ¿cómo no le voy a creer? ¿Cómo no le voy a apoyar? Aunque no he querido, chuta, unas broncas que teníamos yo, le decía, no puedo creer, papá, que tú quieres ser el presidente del Estado y yo quiero destruir el Estado. ¿Qué bronca nos vamos a pegar? ¿Cuándo nos vamos a pegar esta bronca, no? Ok, miren, hay otra parte aquí que no puede quedar fuera, y son ustedes. Después de lo que han escuchado, después de lo que han vivido, después de lo que han sentido, eso no puede quedar en chats, no puede quedar en mensajitos, no puede quedar, como decía Amanda, en solidaridades, un acto de conmemoración, ah, sí, claro, una misa, un monumento, una placa, no, no, no. Aquí lo que se quiere es justicia, y no solo por ellas, por todos, por nosotros, porque si fueron capaces de hacer eso, contra alguien tan visible, ya, tan necesario, lo pueden hacer contra cualquiera. Entonces, empujar la justicia en este tema es hacerlo también por nosotros mismos. Estamos adquiriendo, yo estoy adquiriendo, yo no pensé que la entrevista iba a venir así, la verdad, tampoco las invité solo para evocar a su padre o entender su reacción, estamos adquiriendo un compromiso superior a lo que cualquiera se imagina. Si no, no tenemos derecho a reclamar después. Punto. Lo que pase mal, es culpa nuestra, colectiva. Enseguida seguimos con más. El personal shopper inmobiliario, la mejor forma para comprar una vivienda. El comprador especifica el tipo de inmueble, presupuesto, zona, calidades y características generales de lo que busca. Firman un encargo de búsqueda en exclusiva y se pone a buscar hasta encontrar el inmueble que mejor se adapta a sus necesidades. Una vez escogida la vivienda, el personal shopper inmobiliario negociará personalmente para obtener el mejor precio posible. Se comprobarán los documentos legales y, por último, se acompañará al comprador en todo momento hasta la firma en el notario. En definitiva, el personal shopper se trata de un servicio de búsqueda de viviendas bajo demanda, personalizado a cada cliente. Lo que tenía planeado para el bloque anterior lo dejé sin efecto y también lo que tengo para el posterior. Por el giro que ha dado esta conversación, que espero que para ustedes sea más valioso que los testimonios recopilados para enriquecerla. Si tu vehículo está asegurado con ServiSeguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423. O en nuestro correo, cotizavehículos.es. ServiSeguros. Contigo, siempre que nos necesites. Anular el voto porque ningún candidato dice o es exactamente lo que quieres, significa lo perfecto, sacrificando lo bueno. Lo ideal se alcanza con el tiempo. Lo posible se necesita ahora. Bueno, espero que ustedes estén disfrutando de esta conversación tanto como yo. Quiero recordar la vez que su padre estuvo aquí, cuando a los cinco años sostuvimos una vez, nuevamente otra vez. Quiero decir, una entrevista fue el 10 de junio de este año. ¿Y a qué se refirió él cuando asumiera el poder respecto a un tema del cual le ha sido víctima toda la vida, que es persecución? Y para mí este es el corazón de mi propuesta de la seguridad, la ética y la transparencia. ¿Cómo transformar a esa oficinita de la presidencia de la república que se llama UAFE, que a veces sirve para perseguir disidentes y opositores, en el motor más importante del gobierno de Villavicencio? Es la UAFE, la nueva UAFE, con inteligencia, con un gran aporte extranjero, que va a identificar a los delincuentes de cuello blanco. Señores, Carlos Vera, todos los jueces, fiscales, asambleístas, concejales, consejeros, alcaldes, prefectos, todos los que no sepan justificar sus bienes, toda la clase política será escaneada. Es decir, el juez que entregó un habeas corpus a un delincuente peligroso que salió un día viernes ante los ojos y el pavor de los ecuatorianos, ¿de dónde obtuvo usted una casita con piscina y unos carritos de alta gama? ¿Cómo evitar que eso se convierta en persecución política? Es que eso sí tiene que ser persecución judicial. Vamos a perseguir el delito. Y si es un político, pues irá con su excusa a otro lado. Usted es un político delincuente o un delincuente político. Tami, un legado así, como múltiples otros, ¿cómo retomarlo? ¿Van ustedes a reunirse con el bloque, por ejemplo? ¿Van a averiguar la medida de compromiso del bloque con causas? ¿Así van ustedes a armar un grupo de jóvenes? ¿Qué van a hacer más allá de la causa inmediata, que es en las palabras de tu hermana, que esto no se quede así? Bueno, pues pienso que lo primero es armarnos de un equipo de gente de confianza, porque hay tantas cosas que hacer que hay que aprender a delegar también, ¿no? Y que, vuelvo a decir, no recaiga todo el peso, bueno, somos dos, ya no es que solo está uno, pero sí armarnos de la gente en la que en realidad confiamos para poder fiscalizar que están haciendo esos bloques. Porque no es que vamos a dejar así nomás. O sea, necesitamos que haya una abeduría de lo que está sucediendo. Pero también yo sí creo y confío que no solo se puede armar un nuevo partido. Que capaz, en el tiempo, y lo que yo decía, 10 años, porque yo sé que los proyectos tardan tiempo y que hay que ser constante, pero si 10 años se puede, yo apuesto a que haya opciones de gente, de las mentes más brillantes, de personas que en realidad hayan hecho proyectos por este país. O sea, que no venga gente con dinero y que se aparezcan de pronto, pero que sí sea gente que ha dado su vida que hayan hecho proyectos. O sea, hay gente que hace unos proyectos ambientales espectaculares, gente que trabaja con las infancias, con las juventudes. Esa gente es la que debería, en realidad, la gente que tiene experiencia, además trabajando con otras personas, quienes deberían conformar los partidos políticos. Porque sería para mí, o sea, ilusorio pensar que el sistema va a cambiar en 10 años. O sea, hay que saber que van a seguir existiendo partidos políticos, pero que necesitamos conformar espacios libres de corrupción. Queremos sistemas, queremos, queremos nosotras también, como es el legado de mi papi, formar un software, un sistema para manejar fondos públicos, con inteligencia artificial, con blockchain, con un montón de estrategias que estamos pensando para poder ser referentes para el manejo de fondos públicos. O sea, tenemos un montón de ideas. Ahora, lo que necesitamos es, como tú dices, o sea, yo sí pienso que es necesario, pues, liberar con mucho amor, con mucha seguridad y confianza y abrazarnos entre todos y, pues, fortalecernos en los que sí creemos en esto y empezar a formar esos partidos. Ya, eso cambia un proceso, Amanda. Para llegar al proceso hay que superar el presente que significa un escollo. Ya has dicho tú, el primer escollo que quieren librar, la verdad. ¿Qué hacer para que ese clamor y ese derecho de ustedes, un derecho a la verdad, no se quede allí más allá de lo que has exigido públicamente? Respuestas a tus preguntas. ¿Y? Pienso que mi papi me sigue hablando en todos sus videos. Y hace unas tres semanas vi un video increíble en el que él dice estas palabras. La raíz del mal en el Ecuador es la impunidad. Entonces, la primera gran batalla es en contra de la impunidad. Además de en el asesinato de Fernando Villavicencio, hay que volver a escuchar todas las investigaciones que Fernando ya hizo. Ahí están las respuestas. Es tan lindo y tan... El problema es que hay múltiples sospechosos así. Sí, y no voy a... O sea, yo estoy esperando a que las respuestas lleguen y que el caso del Fernando se siga trabajando. No quiero respuestas apresuradas, no quiero que digan ah, sí, los seis gatilleros están aquí, vayan a la justicia. No, no, esa no es mi idea. Pero a la par de todo esto, a la par del tema de la justicia con mi padre, tenemos que levantar este gran plan que es traer justicia al Ecuador. No solamente al asesinato de Fernando Villavicencio, sino a todos los casos que él denunció. Porque el otro día me siento con amigos a hacer un mapa, ¿no? Les decía yo, veo esta serie Juego de Tronos, ¿no? Que había sido unos años, en las que vamos viendo quiénes son los que mueven las fichas, quiénes son los que mueven los hilos. Tengo tres ideas y voy armando, sacando todas las cosas. Y digo, claro, todas las denuncias de mi papá, todos a quienes él denunció, podrían ser los asesinos. Porque, claro, ahí está. Lo decía la Blanqui Monkey el otro día en un tuit. Y aparece una novela de Agatha Christie, el caso de Villavicencio. Correcto. Todos pueden ser los asesinos. Y luego yo también digo, claro, mi papi estaba en contra de toda la corrupción. Y como la corrupción está enquistada en esta sociedad, todos estaban en contra de que Villavicencio haga su trabajo. Cierto, eso lo vuelve más complejo, pero a la vez más urgente. Ahora, ¿crees tú en la pista que dio este general Vargas en Colombia de que él ya sabía y le dijeron quién era el autor intelectual? Lo que pasa es que quien se lo había comentado, por la forma que estaban colaborando en las investigaciones policía de Ecuador y de Colombia, le habían pedido no comentarlo, que de paso ya lo comentó públicamente. Sí, sí. Me pidieron no revelarlo, pero por lo que sé, ya están en pistas del autor intelectual y quien puso la plata. Me pidieron específicamente que no revelara ningún dato de esos. Pero ya lo tienen. Sí, señora. Hay una reacción muy importante de la policía. Y van en vía de llegar al autor intelectual y quien financió este delito, esta masacre a la democracia en Ecuador. Ok, lo hizo nada menos que ante un ícono de la televisión, el periodismo colombiano, como es Yamida Mar. Él no se acordará, pero yo me entrené en Radio Caracol cuando él comandaba radio con él en 1987. Hice una cosa que se llama en Estados Unidos internship, aquí le llaman pasantía, en donde aprendí lo poco que sé de radio. Yamida Mar debe tener 80 años, por lo menos. Lo sigue entrevistando. ¿Crees en esa versión? Yo no creo en nadie. No creo en nadie. Siento que todos tienen razones para decir lo que dicen. ¿A quién le beneficia cosas a priori? No lo sé. Por eso te decía en un momento, no es que yo quiero que ahorita me saquen las respuestas, quiero que todo tenga el debido proceso. Y eso es lo que me asusta. Para eso necesitas un abogado que las represente. ¿Tienen un consultorio jurídico? ¿Hay alguien a quien piensan delegar que convierta en causa su derecho? Mira, como que estamos trabajando con un grupo de abogados que trabajaba con mi papi hasta este momento, pero nuestra ambición es crear un equipo de abogados nacional e internacional que nos permita dilucidar estrategias más claras que no solamente nos lleven, como te digo, a los culpables intelectuales, sino también a generar estrategias de protección y de prevención de este tipo de crímenes que son parte del crimen organizado. Qué bien. Porque, mira, imagínate, lo hemos visto ya en otras ocasiones. ¿Cómo es posible? Le asesinan a mi padre y nosotras nos quedamos, además de huérfanas, nos quedamos botadas y humilladas por una familia en la que hubiésemos querido recibir apoyo, cariño, un poco de contención. Aunque sea una palabra hipócrita de pésame, ¿no? Pero no tenemos... ¿No lo tuvieron también? No. ¿Ah? ¿Por qué dices tú un pésame, aunque sea? Pues yo me acuerdo de estar afuera de donde estaba mi papá del memorial y una sobrina de mi papá, que se dice la hija de mi papá. Mi papi la adoptó porque no... ¿No tenía papá? No tenía papá. Entonces mi papi, antes de tener a mi ñaña, a sus 25 años, pues decide en un gesto tan amoroso de su corazón, porque el corazón de mi padre, más que su cerebro, yo digo ese corazón, era de otro mundo, la adopta. Pero siempre fue la sobrina de mi papá. Pero entonces yo estoy afuera, esperando con la gente, además que nos den una entrada, y enfrente de todos los medios que ellos mismos deciden convocar, me dice, tú no eres la hija, enfrente de todos. Entonces, yo apenas me podía parar con mi tambor, pudiendo cantar, y recibo eso. O sea, más allá de no recibir un pésame, así me hubieran dado, hemos recibido, tanta violencia. Mucha violencia, ajá, como, querían usar mi cuerpo como una, ¿cómo se dice? Un escudo humano. Un tumba, burros. Tumba casas, así, para poder entrar, porque me dicen, bueno, ustedes, la hija puede pasar, y Patricia Villavicencio quiere usarme a mí para poder empujarme y entrar. Y yo tenía tanto miedo, y su hija me empieza a gritar, porque Cristina es la hija de Patricia, y me empieza a gritar que no soy la hija, mientras la madre me quiere empujar. Y yo digo, no, no voy a entrar, me quedo con la gente, me quedo con la gente del pueblo que estaba ahí, también esperando un espacio para estar con mi papi, y me quedo con ellos, y canto con ellos, y por suerte, por suerte, los medios de comunicación deciden enfocar la atención en un mensaje más de paz, pero vivir todo eso ha sido muy duro, y yo le decía a la terapeuta, o sea, yo no he vivido como un proceso normal, donde la familia me haya abrazado, donde haya podido tal vez después ir a tomarme un cafecito, donde alguna tía, o sea, una hermana de mi padre, o sea, bueno, donde Alex, Alex ha sido la única persona de la familia, que en realidad nos ha, nos ha cobijado, nos ha cuidado, y ella también ha sido violentada por esta misma familia, ¿no? Ahora entienden ustedes un poco más, de lo que no hemos conocido todavía suficiente, de lo que las herederas del legado de Fernando Villavicencio han tenido que enfrentar, por encima de la anécdota, o la historia, o la biografía, y la relación fraternal, filial de ellas, con su padre, y ahora, creo que el compromiso será mucho mayor, para apoyar una causa, como les digo, más allá de los chats, está bien que todo comience por aquí, pero no puede terminar, y quedarse aquí, con la parte final, volvemos enseguida. Cambió la forma de hacer negocios, cambió la forma de aprender, la forma de cuidarnos, cambiaron las oficinas, y las salas de reuniones, y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto, en utilizar la tecnología de hoy, para ser la empresa que quieres ser mañana, una cosa adicional a mí me intriga, ¿cómo estas dos mujeres, han podido soportar, todavía diría que no superar, con tanta alegría y optimismo, la pérdida o la trascendencia, como es la palabra que hemos usado, su padre, a mí me intriga eso, y de repente, disculpen, es una curiosidad personal, porque quiero aprender a hacer eso, cuando me toque, si me toca, aunque mis padres ya no están, una cuestión parecida. A las 22 horas en vivo, y la gente esperaba mucho más de Argentina, pero Ecuador no permitió tampoco, de lunes a viernes, y domingos, lo que quieren hacer es deslegitimar a la corte, y de esa manera generar el framing adecuado, para echárselo abajo. Entrevistas que hacen historia. Luisa ya no tiene que competir contra Daniel Novoa, tiene que competir también contra Lavinia, en este caso, o tiene que competir con ellos como pareja. Y preguntas que abren caminos. Si hay elecciones como el CNE quiere, y devienen resultados distintos, o devienen resultados iguales, ¿han pensado cómo construye hacer eso? Verá a su manera, lunes a viernes, y domingos a las 22 horas, por Facebook y YouTube, Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví Directivi 194, Radio Centro 101.3 FM. En una democracia, el poder real solo lo ejercemos cada cuatro años, en elecciones nacionales o dos, en elecciones seccionales, al castigar o premiar con el voto. Perder esa oportunidad, esta vez, será perder el país. Bueno, ya vieron la pregunta que quedó planteada de mi parte. ¿Ya? ¿Cómo se hace para procesar esto de la manera que lo están haciendo? Amanda. Bueno, yo siento que la única herramienta que puede alegrar un corazón destrozado es el arte. El arte, la poesía, y más allá de como hacer una actividad artística, poder mirar con ojos de arte la realidad, poder encontrar la divinidad y el aprendizaje, incluso en el horror. Y en eso fue lo que más nos entrenó mi papi. ¿Y para eso qué? ¿La poesía hace qué? La poesía salva. La poesía y el jiu-jitsu salvan. Eso es lo que nosotros hacemos, mucha poesía. Y pues, yo aprendí de poesía con y por mi papá. Y desde que soy pequeñita, vengo escribiendo, 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 incluso así en la escolar. Ganaba concursos de cuentos y cosas. Siempre me gustó. Y cuando iba creciendo, ya tenía como ya más formalidad y le compartía mis poemas a mi papá. Y siempre le decía yo, compárteme los tuyos. Y él siempre se hacía el loco. Comparte uno. Voy a compartir este poema que solo lo tengo yo. Solo a mí me compartió esto. ¿Es de él? Es de él. Él lo escribió, pero antes de leerlo, es muy loco porque curiosamente la muerte a él lo sorprendió un miércoles de agosto. Y este poema se llama Compañera de los Miércoles. Bendita memoria que me arrastró a Sevilla en agosto, a la cementera multicolor, entre algodón de azúcar, San Juanitos con banda de pueblo y mi rostro partido por el frío. Ahí me vi, en la esquina de la plaza, despeinado, esperando que pase la señora de las Melcochas para que se lleve mis ojos de las puras ganas. Así te he esperado, compañera de los miércoles azules en el río, si eres tú la que tiene que llegar. Panela batida, recorrida por el mapa de mis manos dulcísima. Así te he esperado, si eres tú la que tiene que llegar. Con estas embriagantes ganas de no dejarte sola, de no dejarte triste, de no dejarte nunca, de no dejarte siempre. Maravilloso. Un estreno, además, en este programa. Y con tu reflexión de cómo has podido procesar esto, en algo has contado, pero con tanto valor y con tanta claridad, más allá de la asistencia de la terapeuta, más allá de tu inteligencia privilegiada que se nota en ustedes dos, son tan distintas, tan complementarias, no tan distantes, aunque uno está en Cuenca y otro en la playa, yo le decía, cuando comenzamos, aquí está el huracán y acá está la luz. Imagínense la conjunción de esas dos fuerzas. ¿Cómo has hecho? Pues, hay una anécdota lindísima, la voy a resumir porque debe ser rápida, es que el día que le vamos a visitar a mi papi, la última vez que le vimos en su cuerpo físico, yo descubro algo precioso y le digo a mi ñaña, así como con lagrimitas en los ojos, ñaña, necesito contarte algo. Después de una lucha de jiu-jitsu en la que yo vencí a alguien tres veces más grande que yo, le digo, ñaña, así me doy cuenta de que soy más de lo que pensaba. que tuve miedo, pero solo atravesando ese miedo pude darme cuenta de que estoy más de lo que pensaba. Y luego las dos felices, vamos a comprar comida rica para llevarle a mi papi, le llevamos sus nueces, le encantaban los frutos secos y un montón de cositas, chocolates. Y llegamos y mi ñaña le empieza a hablar a mi papi y le dice, oye, ¿cómo te sientes? Y él dice, hermoso, la gente, la fuerza, la valentía de mi ñaña, le dice, pero, ¿qué has aprendido tú de todo esto? Y mi papi en su sillita de magnate que le decía a mi ñaña porque tenía un sillón bien lindo para poder trabajar, mi papi como que se relaja, así, respira y muestra eso que no le mostraba a nadie, ¿no? Un niño, un niño, además, en toda su vulnerabilidad y su ternura, le dice a mi ñaña, me he dado cuenta de que soy más de lo que pensaba. La misma frase que digo yo en la mañana la le dice a mi papi, ese mensaje es lo que me tiene aquí y yo me digo a mí misma todos los días, yo soy más fuerte de lo que pienso. Y doy un paso adelante y me doy cuenta de que es verdad y respiro una vez más y me doy cuenta de que es así. Y pienso que el optimismo es lo que nos va a sacar adelante, es un tema ideológico. No es que no estoy triste, estoy profundamente triste en un fondo que no existe, pero solo el optimismo me puede sacar adelante y ahí ahora igual como compartiendo una poesía linda hay un haiku de una frase que dice mi papi. Mi papi dice en una entrevista el pesimismo es del opio del pueblo y el haiku dice esto, el pesimismo es del opio del pueblo, lo dijo un gran héroe. Amanda y Tamia, gracias por la fortaleza que nos han transmitido en medio de su enorme fragilidad que tú acabas de describir muy bien y que no se puede disimular por la tristeza pero tampoco se puede dejar abatir por ellas. Las hijas de Fernando Villavicencio son su mejor legado pero el contenido no se puede quedar en ellas porque como lo han dejado aquí en claro necesita multiplicarse, diversificarse y expresarse para concretar la admiración que todos expresamos pero muchos dejan simplemente en aquello. Estas mujeres más que un pésame, más que una solidaridad, más que una admiración, más que una nostalgia, más que un cariño, más que un abrazo sin desdeñar aquello necesitan primero justicia. Justicia. Y segundo, compañía en la militancia de sus causas. De lo contrario, esto quedará en un bonito homenaje y después de poco tiempo se olvidará también para pasar a ser parte de la leyenda y el romance. No. La trascendencia de Fernando Villavicencio tiene que marcar lo que ya ha empezado a marcar, que es un antes y un después en este país. Pero eso no solo será posible con ellas, sí será posible por ellas si ustedes se activan. Ellas ya han hecho más de lo que debían hacer desde mi visión hasta hoy. el que sean lo que todos quieren, o sea, lo que fue su padre, escudo y lanza otra vez, exige esta vez participar, no aplaudir, no admirar, no evocar, participar. Y si no, no nos quejemos de que las fuerzas del mal lo hagan antes y peor. Hasta la próxima semana. Verás, es posible gracias al auspicio de Telconet Latam Serviseguros Living Places Personal Shopper Inmobiliario Bankers Club Transmisión Simultánea Vito TVO Manavisión Caravana 750 AM Deep Blue 88.9 FM Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tunguragua